¡Suscríbete al canal! ¡Sustituir el relleno ya sea por crema pastelera o crema para batir! Pues bien, para esto vamos a necesitar masa de hojaldre. En mi caso pues yo la compro hecha, pero no encontré la masa de hojaldre completa o que no viene cortada. Yo estoy utilizando la que son para hacer cuernitos. Vean la que ya viene partida así en 8 partes. Lo que voy a hacer ahora es tomar mi rodillo y voy a tratar de juntar la masa. No es necesario que esté perfectamente unida. Es simplemente para que se nos haga un poco más fácil maniobrarla. También vamos a utilizar un huevo batido con 3 cucharadas de leche. En mi caso yo no tengo moldes para hacer los canutillos o los hice. Y pues por aquí tengo yo el betún o el merengue de huevo. Ya está en mi canal de cómo se prepara. Les voy a dejar el link para que vayan ustedes y chequen cómo es que se hace. Este betún me encanta porque no se baja, dura hasta 3 o 4 días perfectamente en el refrigerador y no se baja. Fue lo que me encantó. Ahora lo que vamos a hacer es cortar nuestra masa aproximadamente unos 2 centímetros de ancho. Vean a lo largo. Ahora vamos a empezar a armar nuestros canutillos. Vamos a tomar nuestro molde. Y vamos a empezar a enrollar la masa. Tipo como en espiral. No se cortó por completo. Bien, así. Y vamos acomodándolos sobre una bandeja ya previamente engrasada. Por último, vamos a pincelar nuestros canutillos con el blanquillo con leche. Ya debemos tener precalentado nuestro horno a 350 grados Fahrenheit. Y vamos a cocinar por aproximadamente unos 10 a 12 minutos. Hasta que notamos que nuestros canutillos ya están ligeramente dorados. Vean, así nos quedan nuestros canutillos. Ahora vamos a retirar de la bandeja. Y vamos a poner sobre una rejilla para que se terminen de enfriar por completo. Cuando ya se enfriaron nuestros canutillos, es momento de retirar los del molde que hicimos. Simplemente vamos a jalar un poco. Y vean, nos quedan listos nuestros canutillos. Ahora llegó el momento de rellenarlos. ¿Ven? Qué bonitos se ven. Vamos a tomar nuestra manga pastelera. Y vamos a presionar. Tratando de rellenar. No sé si se alcanza a ver. De un lado primero y después del otro. Yo voy a cubrir unos canutillos con chocolate. Por aquí lo tengo ya. Simplemente lo que hice fue agregar chocolate. Y después los derretí en el microondas. Díganme si no se ven bien apetitosos. No sé, pero como que todo lo que sea relleno. Ya sea de merengue o de crema pastelera o crema para ver. No sé si se le gusta. Realmente todo. Se ve muy rico. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar que se endurezca nuestro chocolate. Pero antes de eso. Yo por aquí tengo coco. Y lo voy a agregar un poco en la parte de arriba. podemos agregar si ustedes gustan chochitos de colores, nueces, almendras, lo que ustedes gusten yo en mi caso pues voy a agregar coco y por aquí tengo estos, a estos los voy a dejar así no los voy a rociar o los voy a bañar con chocolate simplemente lo que voy a hacer es rociarlo con azúcar glas por la parte de arriba pues bien aquí les muestro ya el resultado final de nuestros deliciosos canotillos rellenos de merengue italiano recuerden que ustedes pueden rellenar con lo que a ustedes más les guste y de igual manera pues los pueden cubrir con chocolate si ustedes gustan o si no simplemente con azúcar glas también vean que bonitos se ven pues bien si tienen alguna duda dejen un comentario si no se han suscrito a mi canal los invito a que se suscriban y que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos y pues que me regalen un me gusta para que más personas lo vean y que compartan en sus redes sociales para que este canal siga creciendo nos vemos hasta el próximo video adiós